¿Quiénes pueden acceder a las becas Manuel Belgrano? Los requisitos argentinos nativos o naturalizados con DNI. Ingresantes, de 18 a 30 años, y cursantes, hasta 35 años, en 2024. Hasta cuando hay tiempo de inscribirse a las becas Manuel Belgrano para inscribirse en las becas Manuel Belgrano. Los nuevos postulantes tienen plazo desde el 25 de marzo hasta el 15 de abril, mientras que aquellos que deseen renovar pueden hacerlo del 18 de marzo al 3 de abril. ¿Cuánto cobro y cómo es el pago de las becas Manuel Belgrano? El pago es de $81.685 por mes durante un año. ¿Cómo acceder a las becas Manuel Belgrano? Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.